Buenas tardes, bienvenidos. Información en vivo en Telepaís. Gabriela Zapata estuvo hace instantes en una audiencia de medidas cautelares. Dos detalles, Álvaro Arias. Así es, Pablo, acaba de concluir esta audiencia cautelar que se prolongó por más de tres horas. El juez ha decidido la detención preventiva de Gabriela Zapata. Nosotros nos encontramos con el abogado defensor Marcelo Tamayo. Doctor, ¿cómo toman esta decisión y qué argumentos van a tener ustedes ahora y escribieron durante la audiencia? Bueno, era previsible la posición del señor juez, toda vez que Gabriela tiene ya un proceso con acusación por el tema de legitimación de ganancias ilícitas. Y al concluir una doble imputación, el juez ha determinado la detención preventiva. ¿Qué van a hacer? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, Gabriela es una persona joven que ha sido vulnerada en su juventud y tenemos nosotros la base legal sustentatoria para determinar de que ella ha sido usada como un vehículo para armar una estrategia de desprestigio político. No por ello vamos a dejar de seguir proponiendo actos investigativos y tenemos como base, por ejemplo, los diferentes ingresos al penal de la ciudadana Cintia Perú. La ciudadana Cintia Perú tiene bastante relación con un político de notoria actividad. Nosotros queremos, vamos a demostrar de que ella ha sido engañada, ha sido manipulada, se le ha engañado respecto a una defensa que se le ha ofrecido. ¿Quién le ha engañado, doctor? En el transcurso de las investigaciones se va a develar, pero el cuaderno de investigaciones muestra varias personas. La señora Jimena Fortun, la señora Cintia Perú, la señora Carmen Arce. Tenemos también ya indicios sobre la participación del señor Oscar Delgado. Y, bueno, estamos también obteniendo la documentación para ver las fechas de los ingresos de periodistas internacionales, sobre todo un periodista chileno, al penal de Miraflores. ¿Qué afecta esto, el proceso tomando en cuenta que se tenía en cuenta a un menor? Y el juzgado de la niñez dijo que este menor no existía, un supuesto hijo del presidente Evo Morales. Claro, la sentencia del juzgado de la niñez y la adolescencia establece la inexistencia física del menor. Eso es lo que motiva esta investigación. Bueno, pero Gabriela tiene la base sustentatoria para determinar de que ella no ha participado en la organización de la suplantación de un menor. Pues ella está detenida desde el mes de febrero. Y la imputación en el tema de trata de seres humanos es de agosto del año 2016. Muchas gracias, doctor. Hay que recordar que Gabriela Zapata está siendo procesada en una primera querella por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Este es un otro proceso, un segundo proceso, que acaba de culminar con la decisión del juez de detención preventiva.